... Hoy por la mañana se enfrentaron en el San Esteban Tennis Club Horacio de la Peña y Martín Jaite. Ganó el juvenil Oriundo de Escobar por 7-6 y 6-4 en un partido donde comenzó mejor Martín Jaite se imponía por 4-1 pero lamentablemente se quedó el ex residente de Barcelona no supo de ninguna manera permanecer en ventaja esa ventaja de 4-1 no funcionó el primer saque el segundo es muy flojo, lo tiene que mejorar todavía y de esa manera entonces llegó a un tiebreak Horacio de la Peña y ganó por 7-6. Nosotros estuvimos en el San Esteban Tennis Club y podemos ver enseguida las imágenes de ese partido donde hubo mucho público siguiendo a estos dos chicos dos de los mejores jugadores de nuestro país y que seguramente van a estar integrando. Horacio de la Peña y en esta oportunidad la cuarta fue la vencida Bueno, sí, la verdad estoy muy contento por la victoria de ese momento ¿Este resultado te devuelve totalmente la confianza que habías perdido en un momento? La confianza ya la había recuperado en medio del Interclub porque había empezado a jugar muy bien y quería demostrar que estaba jugando bien en los otros partidos creo que Martín jugó mucho mejor que yo estaba con mucha fe, venía ganador y jugó mejor que yo pero ahora puedo demostrar que jugando bien le gano Levantaste muy bien el primer set, perdías 4-1 Sí, había tenido un poco de miedo en las definiciones de los primeros games de mi saque pero después empecé a tomar confianza y cada vez jugué mejor ¿Qué va a hacer Horacio de la Peña ahora? Bueno, ahora tarde, dentro de una hora tengo que jugar el partido Interclubs el último para horas y el 20 de abril me voy a Montreal después New York, Roma, Raván Garros Bielefeld y otro torneo más en Alemania y no me acuerdo de nombre Gracias Horacio y que tengas la misma suerte que tuviste de tratar de aquí con Martín Jaite Muchas gracias Chau, hasta pronto Gracias 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 Gracias